Nos presentamos hoy, en esta mañana, para compartir un poco el tema de lo que estamos haciendo con el profesor Manuel Albernaz en el tema de atletismo en Tacuarembó, para darnos a conocer un poco en un equipo que se llama Calisteña-Tacuarembó. Entrenamos de lunes a viernes, sábados y domingos, si también sale, y hacemos en la avenida. El grupo, como lo dice, se llama Calisteña, o sea, hacemos Calisteña, un poco de boceo, entrenamiento funcional. Y aparte de eso, estamos enfocando hoy en día con el tema del atletismo. Estamos saliendo a competencias en todo el interior, competencias maratones, ultramaratones. Y este fin de semana, en especial, tenemos una competencia de ultra, que es en pista y es en durazno. Es un circuito de la CAO, que está presentando a competidores nacionales e internacionales también. Y estamos con el agrado de participar y de mejorar incluso cada día con el tema de las competencias y sacando competidores de Tacuarembó. Actualmente, ¿cuántas personas integran el grupo? En el grupo somos más o menos unas 70 personas. O sea, se agranda cada día. La idea es darnos a conocer un poco y también de que la gente se emprenda con el tema del ejercicio y del tema del atletismo, que está un poco quedado también. La principal motivación es esa, motivar a las personas que adquieran hábitos saludables. Exactamente, exactamente. La idea es que se sume gente, o sea, que la gente tenga la oportunidad de probar lo que es el grupo, de probar lo que es la vida sana, más bien. Y está, con el profesor que tenemos, Manuel Albernaz, la persona guía y clave y fundamental en este proyecto del atletismo y el ejercicio en general. Bien, ¿cuáles son las principales características de esta competencia que tiene ahora en durazno? En realidad ahora, por ejemplo, nosotros hacemos carreras de calle. O sea, estamos compitiendo en 5 kilómetros, 10 kilómetros. Hemos ido a competencia incluso del otro lado, en Argentina. Hemos competido en maratones grandes. Participado, en realidad. Y ahora estamos saliendo más bien al tema de la pista. O sea, la pista de atletismo, donde se hacen las ultramaratones de resistencia. Y estamos probando más bien el tema de horas. Correr horas y probar la resistencia y la capacidad del cuerpo. Muy bien. Bueno, desearles éxitos y buena jornada. Impecable. Entonces, muchas gracias por recibirnos y estamos a las órdenes.